Amigos, estamos aquí en la capilla y esta es una presentación de la obra Luto de Sangre y la verdad es que tienen que venir a ver qué pasa con esta situación de la mujer, yo creo que a nivel mundial. Y pues no hay ninguna mujer aquí, eso es lo más interesante, la propuesta me parece que hacer una revisión como la que he visto en esta presentación, la verdad es que da para hacer mucho comentario. Pero bueno, vamos a decirle al público de qué se trata Luto de Sangre, ¿quién quiere decir? Pues Luto de Sangre surge a partir de una idea que tiene nuestro director Enrique Aguilar, es un estudioso de Federico García Lorca, entonces toma como pretexto los personajes de la casa de Bernarda de Alba para hablar un poco sobre la mujer. El texto está a cargo de Chandra Oribe, ella ha hecho una poesía maravillosa donde da un discurso sobre el tipo de agresión o de cosas horribles que les pasan a las mujeres, no solo aquí en nuestro país sino en el mundo, que además desde tiempos de Federico García Lorca existe. Y nosotros en voces de hombres damos vida a estas palabras de esta mujer. Sí, de repente es perceptible ciertos diálogos de la casa de Bernarda de Alba, no sé si también esté Yerma, no hay de otra de las obras de Lorca, y la verdad es que sí es importantísimo rescatar o retomar esta situación de las mujeres, porque pues a veces hasta las mujeres mismas son enemigas de ellas, de su propio género, ¿no? Y creo que a veces está en esta puesta en escena que hacen, ¿no? Sí, pues como deben saber, la casa de Bernarda de Alba se da en una casa donde están guardando un luto, y aquí pues somos todas hermanas, y pues Bernarda no está en este montaje. Es algo muy interesante que se plantea en el montaje, que Bernarda no está, Bernarda no está, pero está. Es digamos una unipotencia que nos atormenta a todos y a todas nosotras. ¿Qué se siente tomar el papel de la mujer? Pues realmente tratamos en el montaje de hablar desde un punto humano, por eso todos nosotros somos hombres interpretando mujeres, pero tratando de no caer 100% en la feminidad, sino en lo humano, en una postura en donde el género no es lo importante, sino realmente la acción, el conflicto que Lorca toca y que nos atañe a todos en algún momento de la vida. Y bueno, ¿y qué le han dicho los hombres que han venido a ver esta obra? Si se ven así como trastocados en su hombría, en su virilidad, ¿han recibido algo de comentarios? Pues en realidad creo que desde que estrenamos la obra nunca ha habido un comentario, bueno, al menos a mí nunca me han hecho un comentario ni machista, ni siquiera como se ven muy afeminados, ni nada. O sea, creo que los comentarios han sido más bien hacia la cuestión de la violencia, hacia la mujer, del humano. Creo que nunca, porque esta es la segunda temporada de este montaje, nunca hasta este momento me han hecho un comentario ni de machismo, ni nada por inextensivo. Sí, a mí me dio curiosidad, ¿cómo salen los hombres de estas presentaciones? O si los esperan afuera y los están esperando para decirles de cosas, no por el sentido de que actúen en papel de la mujer, sino lo que transmiten un hombre, lo que puede transmitir hacia otro hombre que está como espectador. Creo que lo que a mí me ha pasado mucho es que por todo el montaje terminan comentando las personas, yo lo que veo en escena no es un hombre o una mujer, veo una persona sumida en una situación y esta persona cómo reacciona en este momento. ¿Qué es eso lo que nosotros queremos representar? Cualquier persona puede estar sumido en estos tipos de problemas, en esta situación. Y nosotros como hombres, mujeres, ¿cómo reaccionamos y cómo salimos o tal vez nosotros mismos elegimos quedarnos dentro? Sí, esto es lo más interesante y creo yo que el público por eso tiene que venir, porque la propuesta que hace aquí la compañía verdaderamente me parece impresionante y me conmueve mucho en algunos momentos porque también viendo varias versiones de La Casa de Bernarda Alba, siempre la mujer es la que está sufriendo y es una obra para marcar ese sufrimiento y esa omnipotencia, como decías, de los matriarcados. Pero la verdad es que aquí va más allá de lo que es el simple diálogo feminista o la crítica que hizo García Lorca en su momento sobre los matriarcados y su época y pues bueno, o sea, el público tendrá que darse cuenta de todo ello porque es una revisión de la condición de la mujer en una situación actual. Me gusta mucho la obra en el sentido estético, es una impresión verdaderamente ver los cuerpos de los actores y al mismo tiempo esa movilidad tan lenta que reflejan en el escenario se los agradezco mucho porque da mucho a la imaginación, al menos a mí eso me provocó y me parece verdaderamente interesante. Y bueno, vamos a decirle al público, ¿cómo está la temporada? Fechas. Bueno, pues estamos aquí en la capilla todos los domingos a las doce y media así que queda perfecto para una mañana para ir al teatro y nos quedan creo que seis o cinco funciones todavía y pues aquí los esperamos para que vengan. Ok. Pues amigos, ya están, no la dejen pasar y vengan. Después de aquí, a media tarde, pues se irán a comer, además de alimentos, pues los remordimientos que por ahí tengan, si es que no han hecho o no han tomado en cuenta el papel de la mujer. Sí, seguimos con esta situación tan penosa, pero bueno, el teatro junto con otras situaciones comunicativas, pues hace esta parte de denuncia. Si no tenemos otra cosa más que decir, redes sociales, nos pueden seguir en el Facebook, que es Luto de Sangre. Sí. Sí. Y no sé, podríamos dar, señor director, algunas cortesías, algún dos por uno. Dos por uno. Dos cortesías individuales, está chido. Ah, dos cortesías. Bueno, pues el público tendrá que ponerse a la expectativa en cuanto salga esta emisión. Vean cómo va a estar el dos por uno y las cortesías dadas, para que ustedes se aproximen. Muchas gracias, gracias al Foro de la Capilla, gracias a los técnicos, gracias al director, que por aquí está, no quiso salir. Pero bueno, es agradecido esta emisión y este encuentro que aquí tengo. Y sobre las noches. Hasta la próxima. Adiós.